Ha ocurrido un fenómeno que ha puesto a los misioneros, al electorado misionero, al tope de una elección en el país. Hemos alcanzado tres cuartiles, o sea, más del 75% de los votos, nuestro proyecto político, lo cual obliga a esta reflexión mucho más mesurada, tranquila, serena, con el tiempo que ha transcurrido. Tiempo que lo hemos invertido en analizar los factores, sobre todo para sacar conclusiones valederas. En una sociedad, me refiero a la nacional, es signada por una crisis muy profunda, con lo cual cualquier expresión que se confunda con marcado exitismo, como no ha habido justamente, sino todo lo contrario, hemos sido prudentes. Por supuesto, expresar claramente, como expresamos, nuestra alegría, porque tamaño de acompañamiento es muy necesario y, bueno, despeja todo tipo de dudas, sobre todo en cuanto a los planteos formales, donde de nuevo se ha previsitado todo un estilo socioeconómico de hacer política en la provincia, y eso ha sido absolutamente receptado por todos y aprobado ampliamente, ¿no? Pero decía, además, de ese fenómeno de haber obtenido la máxima calificación en el concierto del país, que ya se ha expresado prácticamente, han quedado las provincias centrales, con su elección a gobernador e intendentes, y esperamos la nacional. También, claramente, ha ocurrido a margen de resultados que consiguieron dos figuras nuevas de la política, el doctor Herrera y el doctor Arce, que son la figura visible, el estandarte hoy, de esta reingeniería política, este nuevo algoritmo político que es la renovación 5.0 NEO, que ha sido aprobado, porque esto es un nuevo capítulo, que lo ha iniciado la gente. Es una nueva renovación, si vale el término. Veíamos, por eso nos animamos a adelantarnos con el prefijo NEO, que es algo de lo nuevo de lo nuevo, cuando, y demostrando con eso que muchas veces se discute en la política, que el verdadero cambio está en la palabra, los cambios, hemos demostrado, están, son posibles, y hay permanencias con cambios, que son los verdaderos cambios, y no los que anuncian por ahí los esquemas políticos de manera electoral, no, no, este espacio político viene gobernando 15 años, 20 años, y nosotros que somos nuevos somos el verdadero cambio. Ha quedado demostrado que la sociedad misionera es una sociedad muy madura y busca el verdadero cambio en la persona, porque vamos a entender, empieza por ahí, si el gobernante sí se va repitiendo, bueno, se abona mucho más la posibilidad de interpretar que el verdadero cambio por ahí está, o por lo menos una suerte de interés en buscar algo distinto por desconocido. Pero también eso ocurrió con Cambiemos en el 2015, y hoy la sociedad está desilusionada, está golpeada, porque buscó eso y no lo ha obtenido, por lo menos, hasta ahora. Pero volviendo a la pregunta, acá ocurrió, además del fenómeno, de esta dupla de médicos, misioneros, uno con militancia política, y otro, me refiero a Arce, un vicegobernador electo independiente, con una trayectoria profesional intachable, muy conocido por los posadeños, ahora conocido por toda la provincia, es un fenómeno, son dos fenómenos, y se le suma el fenómeno capitalino. El surgimiento en tan poco tiempo, en 30 días prácticamente, de un ingeniero estelato, bueno, habla todo el país, porque es una ciudad capital, ustedes saben el proceso de capitalidad que tiene la política. Es un proceso muy particular, muy singular, y es un emergente muy claro también. Entonces, yo creo que redondeando el aspecto cual y cuantitativo, la renovación se ha renovado con tres figuras nuevas, que tienen mucho por delante, para felicidad de todos, porque las expectativas y los interrogantes que hay en los próximos tiempos, van a requerir de gente muy capacitada, con fuerte apoyo, nuevas, frescas, con la cabeza abierta, con la mentalidad abierta, para entender estos procesos, que no son fáciles, no son fáciles antes, tampoco en el medio, y sobre todo para terminar también este año electoral, que bueno, encaramos ahora, en este corto tiempo, el paso hacia las pasos, que si bien no son una elección, no se elige nada, pero es una primera aproximación a la elección de octubre, donde, bueno, ahí se va a elegir nada más y nada menos que quién va a gobernar el país, y quiénes van a ser nuestros representantes al Congreso de la Nación. Pero creo que los misioneros podemos sentirnos orgullosos de que estamos y permanecemos en la vanguardia de la política, con procesos muy activos, la política disruptiva, así como si algo nos distingue con este término en la educación, la educación disruptiva, la primera bandera de la misionera, en la política también no hay, así que redondeando, para mí es una auténtica y profunda satisfacción haber guiado a este proceso, junto a miles y miles de dirigentes, y particularmente la gente que entendió poder. La dificultad de los procesos disruptivos, que son rápidos, son profundos, por ahí, en el corto tiempo que hay de presentarlos y de aplicarlos, no se recibe con toda la magnitud. En este caso, ha sido algo extraordinario y yo atribuyo a algo muy importante, que es otro aspecto del 2 de junio. Ha sido una elección ejemplar en la tranquilidad de la exposición, de la presentación de candidatos, de ideas. Había felicidad dentro, si vale el término, una felicidad de elegir, en el medio de una crisis tremenda y de necesidades. ¿No? Entonces, va apareciendo un hilo conductor muy tenue con este medio ambiente tranquilo, respetuoso, y el mayor respeto que ha tomado nuestro partido, nuestro frente, en dar el segundo paso en la dirección exacta de esos tres cuartiles que votó el misionero. Por eso la boleta corta. La boleta corta es el sagrado respeto a ese voto del 2 de junio, donde un rápido análisis por la magnitud de los números de resultados, nos han votado casi la totalidad, el 99% de los que hoy se expresan a favor de la fórmula del doctor Fernández. Nos han votado más de la mitad de los que expresan favoritismo por el presidente Macri. Y nos han votado casi la totalidad también de los que hoy se expresan a favor de la nueva fórmula de La Habana. Eso integra el casi 75%. Entonces, es la decisión soberana. Por supuesto, si analizamos solamente en la parcialidad de la dirigencia, luce imprudente reducirse y pretender forzadamente impulsar solamente lo que uno piensa. Entonces, está claro que nos debemos a todos los votantes y más aún en las circunstancias mencionadas que hay que ir construyendo, pensando en construir un consenso tranquilo para que gobierne el país y resuelva los problemas de la gente de la manera como lo tiene que resolver. Es mucho mejor hacerlo de esta manera. La siguiente pregunta la va a realizar el periodista Martin Boer, que es corresponsal del diario La Nación y también periodista de Economist. ¿Cómo le va, Ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. Usted había dicho, lo dijo varias veces, que no hay grieta. Me gustaría saber cómo se lleva adelante esa prescindencia de la grieta en estos tiempos, de las PASO. Supongo que debe haber recibido llamados de los dos lados, como está sucediendo en todas las provincias. Si me puede decir algo del contenido de esas conversaciones y un poco, bueno, cómo se hace para mantenerse por ese camino del medio. Y también, cómo se hace de cara a los misioneros que simpatizan por uno u otro lado, si bien ya comentó algo en la respuesta anterior. Vamos a comenzar al revés, una pregunta muy profunda, muy interesante y central que resuelve varios interrogantes. Cuando mencionaba el medio ambiente de tranquilidad que hubo en las elecciones del 2 de junio en nuestra provincia, es por haber contribuido mucho tiempo antes, yo diría, desde el preciso momento donde jura el nuevo gobierno diferente al que nosotros acompañamos en el 2015. No sé si recuerdan, seguramente que sí, aduciendo a un criterio básicamente republicano, la primera visita que hizo el presidente electo a la provincia de Misiones, anunciamos que íbamos a acompañar con nuestro voto en el Congreso todas las iniciativas del gobierno para que rápidamente cuente con los elementos para solucionar los problemas que ya estaban, menores, por cierto, a los que tenemos hoy, pero que ya se insinuaban básicamente problemas económicos, ¿no? Entonces, la diferenciación de la grieta tiene que ver con actitudes, que en la política la actitud más importante es la generosidad, que muchas veces eso se malinterpreta, eso fue dividiendo entre propios y extraños quienes le aportábamos las ideas primero en la creencia que un espacio político o la oposición tiene un claro lugar de proponer primero, esa es la manera republicana, y luego acompañar con el voto, por más que la proposición no sea del aguerado en este caso de una minoría opositora, pero forma parte de un juego muy íntimo que nuestra democracia va aprendiendo, entonces retasearle a un presidente electo que por más que haya sido electo por una mayoría que no es la nuestra lo sentíamos y lo sentimos es incorrecto y forma parte integral es la columna vertebral de la grieta entonces nosotros con esa actitud contributiva que es un término también disruptivo contributiva pero en serio en la política fuimos abonando este esquema de convivencia que nos llevó al 2 de junio por eso se votó tranquila la gente votó tranquila y nos votaron todos propios y extraños porque ha habido inducción no ha habido el espíritu disociante o disociador que hay en enarbolar solamente una verdad y en rostrarle la verdad al otro y en esto no tomo ni partido por ninguno sino eso forma parte de la grieta y la grieta está al lado como factor de desequilibrio y de la crisis está al lado del factor socioeconómico y quizás sea más importante que el desequilibrio socioeconómico que hoy exhibe en nuestro país fíjense por lo menos es lo que interpreta invierto mucho tiempo y estoy en estos últimos días inclinado y leí bastantes cosas psicología cognitiva o sea la psicología del conocimiento las nuevas ciencias de cómo nuestro cerebro va imponiendo nuestros caracteres y cómo somos al final lo que somos y lo que hacemos sobre todo respecto a nuestra forma de pensar también hay un libro muy interesante que es algo nuevo en el campo de la economía que es la materia que tenemos que resolver las nuevas ciencias económicas la economía conductal le recomiendo un premio Nobel el último premio Nobel de economía ha sido un es un psicólogo conductal porque vive Richard Thaler es un ciudadano norteamericano que es profesor de Harvard y hay un libro muy interesante que habla de las disconductas misbehavior en inglés es una conducta extraña anómala de las habituales como la economía por ahí puede dar paso de manera no ortodoxa llamémosle ¿no? y bueno y la grieta es un poco eso nosotros al establecernos fuera de la grieta en ninguno de los lugares estamos produciendo un una posición de una conducta desconocida que se puede interpretar de los lados de la grieta como que es una mala conducta porque la traducción del libro de Thaler es mala conducta la traducción rápida ¿no es cierto? pero no lo es no es una mala es una conducta distinta porque hoy lo clásico es ubicarse acá o ubicarse acá pero si analizamos qué es mejor resolver las cuestiones en una paz paz política consensuada o seguir tirándonos piedra de cada una de las veredas y achicando que es un poco lo que estamos pareciendo hoy entonces es muy importante resolver la grieta y en misiones podemos ayudar profundamente por eso nos va a sorprender van a pasar todos los candidatos desde la mayor categoría y dirigentes como ya están pasando ya pasaron varios el viernes el viernes va a venir el doctor Fernández de la provincia nosotros los vamos a recibir como a todos reitero en el colectivo de nuestro voto de el 2 de junio están todas las intenciones nosotros respetamos a todos absolutamente como seguramente vendrá el presidente luego bueno permanentemente estamos en contacto con todo el mundo político y volviendo a la cuestión de la grieta como no formamos parte de la grieta ya muchos que en los años anteriores por ahí histriónicamente decían bueno no pero sí pero la grieta va a existir siempre no ahora están dudando es más y los que están en Asucción en la posibilidad de ser ungidos gobernantes están más que preocupados y viene con una actitud humilde a ver de qué se trata de cómo cómo se puede resolver ¿no? y para esto ayuda muchísimo es un gran ejemplo la boleta corta gran ejemplo porque en la boleta corta también está la autoridad de no ir corriendo obediente a un partido y a una candidatura sino obedecer al pueblo si estamos todos de acuerdo en que la democracia es el único soberano en el pueblo ¿no? los partidos políticos son ordenadores de ese colectivo y son intermediarios entre el pueblo y los gobernantes nosotros lo tenemos y nos nos digamos de nuestra forma todo lo contrario tenemos un partido bien estructurado tenemos un frente bien estructurado pero bueno hay realidades modernas situaciones que no se resuelven con las viejas herramientas por supuesto es mucho más fácil colgarse una boleta e ir atrás pero lo fácil yo creo que hoy está bastante lejos de la resolución de los problemas que tenemos si encaramos esta resolución de manera decidida primero rápida porque la gente está esperando este tipo de soluciones y lo otro es con las herramientas adecuadas sino hay un paso muy corto para redictuar el fracaso actual el gobierno actual aduce entre otras cosas también hay falta de política hay falta de búsqueda de consenso ¿cómo vas a buscar si estás en la grieta? no se puede repetir que el que gana después pone todo pone todas las condiciones entonces los misioneros estamos preparados para llevar representantes que van a defender el interés del pueblo de misión y no la verticalidad partidaria no el mandato partidario que hasta acá ha demostrado en muchos casos ser contrario a los intereses y a la voluntad del misionero así que bueno vamos a pasar a la próxima pregunta del periodista Rafael Cortés de Misiones Online buenas tardes ingeniero buenas tardes a todos usted habló de la boleta corta ¿cómo se relaciona esta estrategia política con el concepto del misionerismo y si de alguna manera también cómo se relaciona con los resultados del 2 de junio y si de algún modo creen que el escenario nacional que todo indica que va rumbo hacia la polarización podría generar algún tipo de efecto arrastre aquí en el escenario provincial son dos elecciones completamente diferentes por eso también podemos ver la transparencia que ha sido y la facilidad para el misionero elegir sus gobernantes gobernador, vice intendente, concejal diputado provincial antes de el problema nacional de la elección nacional obviamente no solo por la proyección de los soldeos encuestas son elecciones completamente diferentes y por supuesto que nos alejamos de los tres cuartiles del resultado absolutamente porque usted bien lo ha dicho en el país y también en misiones hay más o menos ¿no? de los tres cuartiles juntos de un solo sello político pasamos a tres tercios de tres fracciones políticas y por supuesto en el caso de misiones no hay una tradición de la izquierda que si lo hay en el país central donde en vez de tercios ya son ya está dividido en cuatro o en cinco segmentos marcados por supuesto algunos mucho más que otros ¿no? pero eso ya dibuja un mapa de dependencia electoral completamente distinto a lo que ha sido la elección de junio ¿no? entonces esto es importante en el sentido numéricamente hablando como una anticipación por supuesto el resultado y todos los resultados en las historias de la elección de representantes nacionales por la provincia los guarismos son menores que a los gobernadores y bueno en los pueblos o cuando se elige intendentes ¿no es cierto? es otro es otro capítulo otra lucha pero el hecho el hecho de ir con la boleta corta tiene que ver con lo anterior más que con lo posterior por eso ahí está la honestidad política si cabe el término de haber suelto la facilidad del cordón umbilical de ir bueno a ver sabemos quién está primero quién está segundo quién está tercero acá en la provincia nosotros no votaron todos entonces por eso el reforzamiento de la explicación que es la honestidad y el respeto de los posadeños y después en política lo resuelve la gente tenga la certeza que la gente va a elegir en plenitud quién le va a gobernar en la nación ¿cierto? y por supuesto nosotros defendemos hoy la habilidad la mayor capacidad que puede tener y que va a ser fundamental el legislador nacional misionero fundamental fíjese hace poco tiempo se eligieron los representantes usted sabe la Unión Europea que es el espacio político democrático más amplio que hay en el mundo si consideramos que China no es una democracia completa y India un poco mejor que China pero bueno también un sistema parlamentarista digo por la cantidad de electores son muchísimos pero hace poco tiempo los europeos eligieron sus representantes y que un poco marca siempre como Europa marca las vanguardias no solo las ciencias sino políticas son las regiones de los pueblos más antiguos y han triunfado más que las versiones partidocráticas las ideas portadoras por innumerables regiones desde las alemanas los famosos landes las landes alemanas que son la equivalente a nuestras provincias pero como ellos no tienen gobernadores y lo mismo que los franceses son los departamentos es la gente que vive en los pequeños conglomerados y ha sido un resultado que ha dejado de lado la historia de seguir los victim de los partidos políticos y llevaron adelante acciones de los ciudadanos esa es la nueva democracia la nueva democracia es la que lleva la acción del ciudadano directamente porque está pensando en el ciudadano hoy los partidos no solo en Argentina los grandes partidos están disociados de esa realidad entonces para un ciudadano es mucho más fácil y más rápido más genuino y más honesto por ahí interpretarse con sentirse comprendido y entendido por un candidato a diputado de una provincia o un candidato a concejal que rompe un poquito con el esquema y dice yo si llevo voy a proponer tal cosa y ya está empezando a ocurrir fíjense con el voto de la legisladora Granata en Santa Fe planteó una cuestión con un partido que nació el día de las elecciones y bueno sacó una gran cantidad de votos es lo que estoy diciendo las democracias modernas funcionan así y nosotros volvemos a reiterar estamos inmersos en un proceso disruptivo de política de vanguardia un algoritmo nuevo que ya ha sido reitero y esto es fundamental en democracia porque la democracia o sea las ideas tienen que ser refrendadas por el voto entonces ya no hay una idea loca que decimos no el misionerismo no el misionerismo y en esta versión tan fuerte nació y está vigente el 2 de junio nació en la provincia ahora falta que esa representación de nuestros cuatro candidatos a legisladora Diego Sartor Ivona Quil Néstor Pitana y Chela Leye lleguen al parlamento la nación porque van a ser muy importante una pieza de un engranaje muy importante para sacar lo mejor para la provincia a los candidatos y tenemos proposiciones muy potentes como por ejemplo ya desde el 94 hasta acá la primera y principal el nuevo gobierno nacional tiene que saldar la deuda económica que es económica y después social con la provincia de Misiones hoy Misiones aporta a la nación más del doble hablando en actividad económica en lo que recibe la contrapartida por coparticipación una provincia que tiene una empujanza tiene un dinamismo y sobre todo tiene una juventud que viene empujando para eso tiene que servir la política y ya no nos conformamos no vamos a convocar a una nueva ley de coparticipación no por eso antes a todos los candidatos le vamos a hacer la proposición Misiones tiene que ir directamente a una compensación de equilibrio extraordinaria que se dé desde el primer día en los hechos como se dan todos los días hechos económicos donde se recauda en Buenos Aires producto de la actividad que desarrolla cada recuerdo esto también los últimos días estoy redondeando todas estas proposiciones que ya las transferimos a todos los candidatos a partir del hecho también mi hijo se recibe de contador la semana que viene así que estuve acompañándole a él en su último detalle presenta un proyecto muy interesante que es la facilitación de un tipo de sociedad rápida se llama la sociedad de anónimas rápidas para generar trabajo y sobre todo en los temas de Startup la generación de pequeñas pymes que son hoy las más golpeadas así que todo esto tan boda de cómo rápidamente Misiones de nuevo recupera esa vanguardia y en los procesos políticos es donde hay que poner el acento en los proyectos más que ir a acompañar rápidamente si sabe por qué o para qué como otro aspecto central es el energético para producir nosotros estamos en condiciones de producir y sobre todo el tipo de producción moderna por eso tenemos la educación disruptiva estamos a pasos rapidísimos ustedes no se imaginan el incentivo y cómo nos están mirando los grandes agentes económicos en Buenos Aires desilusionados por el gran monstruo de Buenos Aires y por la crisis están mirando Misiones por dos cosas primero por la atmósfera tranquila que es es luce como un verdadero índice ustedes saben hay índice económico y hay índice de calidad de vida hay índice de felicidad está la gente lo digo que está feliz porque le falta le falta este otro tema eso lo sabemos pero vivimos felices los misioneros tenemos tenemos el auge por ahí del capitalista o el afán de lucro nosotros el afán de vivir bien tomamos nuestro matecito una hermosa costanera que tenemos o el lugar verde que tenemos en abundancia producimos tranquilos tenemos todos los medios tenemos internet prácticamente hasta dentro de la célula tenemos universidades tenemos gente que está estudiando que entró a la economía del conocimiento tenemos una educación que va siguiendo estos procesos entonces todo esto genera un dinamismo y una una apreciación como una provincia joven que tiene una sociedad movilizada por salir de las carencias y eso para el resto del país es ejemplificador nos damos cuenta los misioneros el gobernador electo está tomando contacto para ir en un proceso rapidísimo de consolidación de un polo de internet con el número uno el CEO número uno de Amazon mercados libres bueno todas las experiencias de mercado electrónico todo lo nuevo viene de la mano de esto no tanto de la seducción clásica que es el matracaje del marketing más mediático no, no estas son las nuevas realidades que vive el país y que vive el mundo y las nuevas corrientes que hay que utilizarlas ¿no es cierto? con el doctor Herrera parte del libro que le mencioné es un área que vamos a activar de manera burocrática doy el primer trazo sobre todo no conceptual en los países más avanzados como Singapur puede ser también en Alemania Inglaterra se crean nuevas estructuras dentro de las estructuras formales del gobierno que se llaman Niche Unidades de Empuje Niche en inglés es como empujar tu niche son unidades trampolín para provocar un cambio actitudinal nosotros lo estamos pensando para terminar la etapa que se viene en el ejecutivo central en la informatización de todo para acelerar los procesos en áreas claves como la creación de empresas personas jurídicas como decir algo hoy tiene que estar en línea y vos si querés crear una pequeña estructura comercial o industrial societaria tenés que hacerlo por los medios más rápido que el internet hoy tenemos estamos navegando en un montón de campos bueno todo eso es lo nuevo y hoy tiene que estar al servicio la creación de trabajo fundamentalmente la creación de riqueza genuina por eso nos hemos dedicado y otro aspecto distintivo de esta antigrieta no anti porque no somos anti nada somos a favor pero de ubicarnos fuera de la grieta y de inducir a su cierre es con orgullo debo decir el único espacio político de la argentina y de la región donde en una campaña política hacíamos charlas temáticas con candidatos acá tenemos candidatos que ya son electos un hombre y una mujer porque si participaron mucho abiertas en otro local partidario esto es mídito y esto es la política disruptiva poco lo reflejaron lleno total y sigue y sigue bueno la inducción de cómo se interpreta a la nueva juventud es lo que necesita y esto esto es central esto no es lo que se viene se vino que está está ante nosotros acá están como era Yamil y Lucas entre otros acompañados también de los más viejitos por supuesto pero por decir algo pero esto ocurrió y es notable hay que decirlo por supuesto en el fárrago de la campaña pasan un montón de cosas desapercibidas por eso esta instancia explicativa tranquila después de lo que ocurrió pero para explicar con mayor detalle mayor profundidad y alcance porque esto marca una dinámica como por ejemplo los los encuentros de de Facebook que se hicieron en Posada y en Loberá algo impresionante la nueva dinámica de las redes que ya están lejos de pretender interferir en la política no son sistemas nuevos verdaderos sistemas neuronales de la sociedad que están hoy activos y están presentes y de acá de Misiones se puede producir cualquier cosa si nuestros jóvenes van terminando esa corta o rápida capacitación pero sobre todo un tema de mentalidad acá hay un tema que es central ir cambiando la mentalidad por eso en esta edición mío hemos presentado un proyecto político con una mentalidad nueva que no dejó de lado la vieja política porque no somos cancerveros ni funerarios de nadie pero sí tenemos que alumbrar lo nuevo porque la vanguardia se hace con lo nuevo la flecha del tiempo es para adelante nunca para atrás no somos ni 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 ni